Nuevamente con ustedes, vamos con nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar metiendo temas sonideros de los que se trabajaba hace muchos años con ese tipo de sonido. Algunas cumbias diferentes para diferenciar un poquito de lo clásico, de lo que siempre se pone en las clases. Vamos con algo que llamábamos antes las trompetas con sorbina. El nombre original se llama Vamos a la cumbia con la marimba orquesta callito. Voy a explicar los pasos, son cinco pasos nada más. Empezamos con el primer paso, rumbas. Vamos a hacer ocho rumbas, ocho rumbitas aquí así. Terminamos las ocho rumbas y nos vamos con paseo, derecha, derecha, izquierda, izquierda y dos cubanos. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, cubano, cubano. Y regreso, derecha, derecha, izquierda, cubano y cubano. Tercer paso, bases, frente, atrás, frente, atrás, frente, atrás. De estas vamos a hacer cuatro, tres y cuatro. Bien, cuarto paso, uno, uno, dos y dos. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Cuatro veces también. Y el quinto paso, hacemos zigzag al frente. Zigzag, uno, seis, siete y ocho. Y regreso con pasito charanguero, como chancleando. Ok, bien. Vamos a hacer una música, se llama Vamos a la cumbia. Dale. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Paseo, derecha. No, 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 no. Zigzag, regreso, empiezo. Regreso, pase. Regreso, regreso, empiezo. Regreso, empiezo. Regreso, empiezo. Regreso, empiezo. Regreso, empiezo. Vamos a la cumbia, música sonodera para ustedes, nos vemos en la próxima